Hey, hola que tal amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video de Pixel Goon 3D y pues hoy estamos para jugar online o multijugador y pues a ver que tal nos salen estas partidas ya sabéis que al canal traje como primer video de este, la review de este juego que pues la verdad a mi me estaba encantando bastante y pues yo ya lo había jugado y pues no se voy a seguir subiendo estos videos a ver que tal os parece el anterior episodio también fue muy bien apoyado y pues sin más entramos a esta partida que ya ha empezado solamente le quedan 36 segundos a ver si hay suerte y conseguimos quedar en buena posición tiramos granada por ahí, a ver, a ver, matamos a uno, a ver, cogemos esta arma y mientras matamos a este, a ver, vamos a ver, vamos, bien y a ver si nos matan, ahora como he comprado esta arma y esta que tenemos aquí y bueno, me han matado no se quien, vale, tengo esta arma que es un rifle que como estáis viendo ahora mismo la verdad pega muy bien y pues de un disparo a la cabeza los puedes matar y al igual que también tengo la otra arma, vamos, matamos a este bien bien y pues también tengo unas botas de doble salto y la arma principal como estabais viendo, esa que parecía como, no se, bueno, hemos quedado de tercero y pues esa arma principal que, dios, no puedo hablar bien, esta que tenemos aquí no me acuerdo como se llama, pero la verdad está bastante genial, la compré al principio estaba en promoción pero no conseguí la promoción porque se me acabó y a ver si con suerte matamos a este, vale, nos mataron, bien, bien este chico de aquí está buscando un lío conmigo bueno, ahí ya lo han matado, me han dado kill asís y pues también tengo unas botas de doble salto, por eso veráis saltos dobles y pues vamos a ver si encontramos más gente por aquí, no, digo yo y pues vamos de tercero a ver que tal nos va, ya se nos recargó la granada para tirarla y a ver que más vemos, vale, 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 lo matamos, bien, bien, perfecto, némesis oh, dios, a ver, estoy un poquito tenso, disculpad si en algún momento no puedo hablar y porque es difícil, de granada por aquí, vale, es como se iba diciendo es difícil, uy, vale, esa granada nos sirvió, vale, 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 matamos a este que está aquí va bien, 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 nos cepillamos a este, cambiamos de arma, toma, amigo mío yo creo que lo vamos a petar y a ver como se iba diciendo, es difícil comentar y jugar a la vez vale, vale, nos están matando, nos mataron pero bueno, ya nos hemos hecho varias muertes, nos hemos cepillado a varios a ver si con suerte conseguimos matar a más y pues quedar en primera posición bueno, en sí ya estamos en primera posición lo pone ahí en la parte de encima lo podéis apreciar y pues a ver que tal nos va, ¿no? a ver si no nos bajan de la posición y pues como se iba diciendo, es difícil a veces comentar y jugar a la vez, ¿no? por aquí voy a correr a alguien y vamos a ver, matamos, a ver si conseguimos matar a este va, a ver, a ver, a ver se me fue, se me fue ahí hay otro, ahí hay otro si mira, toma, amigo mío, en toda la cabeza ¿quién me mata? ¿quién me mata? Dios, tiene una granada por ahí ¿quién me estaba dando? me he precipitado bueno, ¿y este qué? ¿cómo ha aparecido aquí? vale, vale, a ver si lo conseguimos lo conseguimos matar Dios y este cañón también lo he comprado así que pues, muy bien, ¿no? me imagino que pues, lo petarais a likes bueno, con este serían otro muerto más y a ver quién más nos encontramos por aquí, ¿eh? y pues también he mejorado mi armadura tengo por ahora los escudos de madera y pues a ver si conseguimos matar a este de aquí vale, me tapó ahí, a ver no, no le consigo dar recargamos a ver qué tal muy bien, muy bien a ver quién más vemos por aquí bueno, aquí se están dando tiramos granada a ver, a ver se la come se la come madre mía, chaval ¿y este y este de qué va? ay, no le he podido dar cambiamos de arma vale, vale, vale esto es como un lanzacañón un cañón, algo así y pues, cambiamos de arma ¡perfecto! muy buen cambio de arma ¡vamos! a ver si conseguimos matar a este oh, me mató ya estaba a poca vida pero con suerte bueno, ahí ya lo ha matado vamos a ver ¿qué te pasa? vale, vale, vale uy, Dios, me han dado un logro cazador de cabezas wow vamos a ver matamos a este a ver si podemos no, 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 me van a matar me mató ¡Dios! ¡uh! ahí voy a descansar un poco que aquí me estoy dejando la voz madre mía ¡uh! a ver ¿y quién me ha matado? ojo aquí había alguien vale, vale, vale y a ver, a ver muere, muere bueno, me han dado asistencia seguramente ya estaba tocado ¿y este de qué va o qué? lo matamos no seré yo un crack jugando esto y pues a ver qué tal os parecen estas partidas uy, este tiene una mochila jet digo yo a ver, a ver, a ver vale, murió murió tranquilos, tranquilos a ver, a ver tiramos granada bueno, si no será la mejor granada de la historia a ver, a ver y ya queda poco tiempo ¡uy, Dios! ese tiraco que le he pegado ¡uy, Dios! este también se lo ha llevado multi-kill madre mía, chaval 4, 3, 2, 1 se acabó el tiempo ya está ¡uh! bueno victoria una victoria para mí JVA15 bueno, en este caso soy Esteban Gamer vale a ver vamos a jugar en otra nueva partidita pero esta vez cambiamos de mapa a ver qué tal nos va ¿no? digo yo y pues le damos aquí a la batalla y bueno ya ha empezado voy de sexta posición lo podéis apreciar en la parte de encima y vamos a matar a este por aquí perfecto ya matamos al primero a ver si nos va bien y matamos a este perfecto y aquí viene otro aquí viene otro que posiblemente me pueda matar ¡uy! yo dije se lo pegué bueno vamos a ver a ver ¡uy! ¿quién me mató? bueno, no sé quién me mató pero cuando lo vea vamos a ver por aquí hay varios a ver, vamos matamos a este que le damos a la cabeza a ver, a ver, a ver vamos, vamos ¿y este cuánto aguanta, tío? me lo han matado ¡ay, por Dios! tiramos granada por ahí no conseguimos matar a nadie a ver este de qué va a ver, a ver, a ver no me va a matar me va a matar ¡uy! conseguimos matar a dos ¡uh! y este de aquí me mató bueno, bueno, bueno vamos con la tontería vamos de cuartos con 95 puntos debo hacer más vale, vale 140 puntos en la parte de encima lo podéis apreciar la posición el tiempo que queda y los puntos yo ya lo había explicado y si quieres que siga trayendo más vídeos como este pues dejádmelo aquí en los comentarios vale, vale, vale matamos a este que está aquí a ver si con suerte hay suerte ¡vamos! y esa... a ver, a ver por aquí hay alguien más ¡uy! es difícil con tanta gente ¿vale? ¡uh! vamos aquí pegándole a la cabeza con esta arma a ver, a ver, a ver, a ver y pues decir que voy a seguir mejorando mis armas y voy a seguir avanzando y pues ya voy como en el nivel 9 creo al principio estaba en el nivel 5 y este a ver, tiramos granada a ver si se la come ¡Dios chaval! y pues también tengo una nueva mascota a ver si conseguimos matar a alguien por aquí y es un... es un dinosaurio como se llama este bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre pero ya más adelante los diré al principio en el primer vídeo que los traje ¡uy! lo matamos andaba con un pingüino ahora ya ando como con un... es que no recuerdo muy bien el nombre vamos a acercarnos por aquí a ver qué tal nos acercamos nos acercamos vale, vale, vale saltamos doble y pues a ver qué más hay por aquí tiramos granada a ver si se la come vale, lo matamos perfecto y a ver qué más me está dando cogemos escudo por aquí que viene el piso y no lo vamos a desaprovechar a ver, a ver, a ver cuéntame tú vale, vale yo estoy como atravesado la pared dios chavales aquí esto qué ha pasado a ver, a ver, a ver, a ver si lo conseguimos matar te quemamos te quemamos a ver, a ver, a ver me mató que sea de segundo no quedar tan mal bueno, ya casi se acaba tiramos granadita por ahí bueno, no ha alcanzado a llegar y aquí viene otro este tío ¿de qué va? toma amigo mío en tu cabeza vale a ver no, ya saco el tiempo dos uno cero bueno pues hemos quedado cuarto hemos perdido para que veáis que yo no solamente subo las partidas que gano y pues para que veáis cómo es grabar estos vídeos y pues no sé si quieres que lo siga trayendo al canal dejádmelo aquí en los comentarios y pues voy a seguir avanzando perdón voy en el nivel 13 de experiencia así que pues espero que te haya gustado el vídeo así que hasta la próxima adiós vamos a ver